Muy buenas tardes a todos queridos hermanos de Chalenza, reverendísima. Hace ocho días justamente de frente a él y los obispos, se me interrogaba sobre mi deseo de asumir, la tarea de llevar el evangelio, de ser fieles, en conservar el depósito íntegro de la fe, según lo legaron los apóstoles, de colaborar en la iglesia para construirla, para trabajar por la salvación de las personas, en comunión con los obispos y también la promesa de obediencia al Papa, de como Cristo buen pastor ir a buscar las ovejas, verdad, donde estén, en cualquier lugar donde estén, las más lejas. Estas promesas y estas ocho preguntas, pues lo hacía conscientemente, estaba muy consciente y muy... Y luego llega el momento, pues después de las letanías, que por la imposición de las manos, yo sentía que mi corazón se derretía, de verdad, ahí, que me conectaba con el corazón de Jesús, verdad, de donde sale toda la fuerza, la potestad que ha dado a sus apóstoles y a sus sucesores, y me conectaba en esa sucesión, verdad, por la imposición de las manos. Creo que es un don pascual, no sólo personal, sino para toda la iglesia. El Señor sigue respondiendo a las oraciones que el pueblo de Dios hace y eleva, especialmente pidiendo pastores para esta iglesia tan necesitada de ellos. Y el Señor se ha fijado en este humilde siervo, verdad, a través del Papa Benedicto, y claro, los trabajos que él nos hacía, todo lo que significa para la elección de un obispo, toda la investigación y todo lo que hacen. Y que me ha llamado, he estado diez años fuera del país, trabajando en Guatemala, pues somos misioneros, como ustedes saben, los franciscanos estaban en Guatemala. Y he sido llamado, pues, de nuevo a trabajar en El Salvador, y he aceptado con gusto y confiando en la gracia del Señor. Si da una tarea, una gran responsabilidad, está la fuerza del Espíritu que se nos da para continuarla. Y yo confío y me pongo las manos del Señor, verdad, que el Señor sabe dar pastores según su corazón y según los tiempos, y creo que tendré la gracia, verdad, siempre en comunión con el Papa, con los obispos, aprendiendo siempre que me encuentro con él, son lecciones que yo, son cursos, minicursos así intensivos, verdad, porque ellos, verdad, saben el arte del pastoreo y todas estas sugerencias, verdad, pastorales que van haciendo a nosotros los nuevos obispos, pues es para el bien del pueblo de Dios. Entonces, les saludo, esperando, pues, que este apostolado y este grupo de adoradores cumplan y se nutran, verdad, de ese encuentro con el Señor que nos ha llamado para estar con él. Y el Papa nos está, ya nos está insistiendo, pues, en promover la adoración perpetua, y está pidiendo a todos los sacerdotes, quiere decir que ustedes, pues, están anticipando, se han anticipado con este deseo, verdad, del Papa, de estar con el Señor y agradecidos por este don, por excelencia, como decía Juan Pablo II, la Eucaristía hace, la Iglesia construye, la persona da, nos da identidad, se nota, una persona que recibe al Señor con las debidas disposiciones y frecuentemente. De tal manera que la Iglesia viene al encuentro todavía de sus hijos y antes que se comulgaba, bueno, hoy permite comulgar hasta dos, dos veces al día para decir, participa, todas las misas participan. Uno puede hacer 10.000 comuniones al día participando a 10.000 misas, pero si todo se queda en la superficie, es mejor hacer una participación y una comunión que, pero, sea, profunda. Eso es el punto. Creo que El Salvador, bajo este aspecto de la adoración perpetua, está muy adelantado. En Europa menos, no tenemos esta costumbre, pero hay, sí, ahora la Santa Sede, el Papa, que quieren tomar iniciativa para incentivar más la adoración perpetua. Y, entonces, ve que ustedes están un poco adelantados sobre eso. La otra cosa que quería decir, si su corazón el sábado pasado hacía así, imagínense mi corazón hace 11 años, porque era el Papa Juan Pablo II, que me ponía las manos en la Basílica de San Pedro. Y, entonces, para nosotros, los obispos, es muy importante la así llamada genealogía episcopal. Saber, ¿quién me ordenó a mí? Después de él, toda esa cosa. Se puede, hasta que uno llega después a un apóstol. Porque hay esa continuidad. Entonces, yo tengo la genealogía episcopal de Juan Pablo II, que ha sido consagrado, no hice todo, el tiempo no lo... Si él tiene tiempo, lo hace para él, y lo hace también para mí, porque yo fui ordenado por Juan Pablo II. Entonces, se puede saber quién ordenó Juan Pablo II, quién ordenó el obispo, quién ordenó, y llegar a un apóstol. Pero, me parece muy importante yo, que he sido directamente ordenado por Juan Pablo II, y él, por uno, que ha sido ordenado por Juan Pablo II, a través de mí, él llega a Juan Pablo II. Le hacemos muchas felicidades, y le deseamos mucho trabajo, porque es un jovencito, y los jovencitos tienen que trabajar, y trabajar mucho. Esos son los deseos que le hacemos con tanta alegría. Así lo haré con la gracia de Dios. Cómo no, siempre. Vamos, ahora. Gracias. 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 Gracias.